Bienvenidos a las noticias 1A. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Manizales mantuvo la alerta roja en esta capital. La prioridad ahora es la atención a los damnificados. En Manizales se adelanta una ardua tarea de recuperación de las zonas afectadas, atención a los lugares donde hubo desprendimientos de taludes, atención a los damnificados y a las personas que fueron desalojadas de manera preventiva. Ya tenemos definidas varias zonas que hemos mapificado de la siguiente manera, zonas en rojo en las que definitivamente nunca volverá a haber vivienda porque tiene que haber evacuación total. En total hay 37 barrios afectados por el invierno en Manizales, 2.000 personas inscritas en el registro único de damnificados y 4 personas heridas siguen hospitalizadas. Un gesto de hermandad entre Pereira y Manizales a raíz de la tragedia por la ola invernal en la capital de Caldas. El alcalde Juan Pablo Gallo entregó en nombre de los pereiranos 10 toneladas de alimentos y enseres para los damnificados de la tragedia invernal en Manizales. Y el trabajo más comunado que hemos hecho con el alcalde de Manizales es muy satisfecho. La Policía Metropolitana de Pereira recuperó varios vehículos que habían sido hurtados en varias regiones del país. Mediante planes de registro y solicitud y antecedente las autoridades recuperaron cuatro motocicletas y dos automóviles hurtados en varias regiones del país. Hoy fueron entregados a sus propietarios. Se exponían dejándolas ahí rápidamente a través de esta modalidad de cocheo, pues la alzaron, la llevaron en otro vehículo y se las hurtaron. Hoy en día recuperadas. Pereira y Quindío se pondrán al día esta noche en el torneo de ascenso. En Itagüí y Armenia se completará la fecha 13 del torneo. En Itagüí, Leones y Deportivo Pereira a las 6 de la tarde. Y en Armenia, Quindío y Real Santander a las 8 de la noche. Barcelona derrotó 3 por 2 al Real Madrid y asumió el liderato de la Liga Española. Los títulos de prensa más emotivos enaltecen a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El argentino Lionel Messi, que con dos goles le dio la victoria sobre el Real Madrid en el Bernabéu y el liderato a su equipo el Barcelona en la Liga Española. El mundo se rinde ante Messi. En el partido que ganó Barcelona 3 goles por 2, James Rodríguez, que entró en los últimos minutos, fue un héroe jugás. Anotó el gol del empate transitorio 2 por 2 para el Real Madrid, pero en el último minuto apareció la magia de Messi y asunto concluido. Hasta aquí las Noticias 1A. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.